Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy traigo un nuevo vídeo para el canal en el que esta vez nos encontramos aquí en la feria Expo Canaco de aquí de Mazatlán, la feria del 2022, ya llegó la feria aquí a Mazatlán y pues en esta ocasión venimos a dar un recorrido aquí, vamos a enseñarles algunas tomitas de cómo está la feria, cómo está el rollo, cómo está el ambiente, ahorita vamos a pasar ya a comprar nuestros boletos para pasar. La feria llegó el día jueves 17 aquí a Mazatlán, desde ese día la abrieron, pero el día de hoy que estoy grabando este vídeo, sábado 19 de noviembre, fue la inauguración pues de la feria, ahora se llevó a cabo la inauguración y pues bueno, de esto ya sin más que decir, vamos a pasar a empezar con este vídeo, acompáñenme. Bueno amigos, pues ya compramos los boletos, compré dos porque viene una persona acompañándome, la persona que ya les he mencionado anteriormente que me acompaña a grabar los vídeos por lo regular y no sale en vídeo, pero pues vino a acompañarme. Ahí los compramos en taquilla, pues fueron 240 por los dos boletos, cada uno salió 120 y pues ahorita vamos a pasar a entrar ya a lo que es la feria. Bueno amigos, pues ya venimos entrando, de allá, de aquel lado entramos, antes de pasar al área de los juegos, está pues como un tipo laberinto, un tipo pasillo, en el que hay pues diversos locales que ofrecen diversos servicios o pues se promocionan y así, por ejemplo, de aquel lado está un negocio donde venden gorras, de este lado venden chanclas para mujeres, bolsos y todo ese rollo. Y pues ahorita vamos a seguir caminando para este lado de acá y vamos a ver qué más nos encontramos, aquí pues damos la vueltecita, allá está un puestecito del Acuario Mazatlán y pues bueno, ahorita aquí le seguimos grabando. Bien amigos, hasta Santa Claus vino aquí a la feria, pues aquí venimos caminando todavía, desde aquí venimos viendo los puestecitos, aquí de este lado pues venden pues como cosas de anime, de ese estilo, Dragon Ball y de toda esa cultura. La neta pues yo desconozco mucho de los personajes que se ven aquí, quizás algunos de ustedes los conozcan, pero pues bueno, aquí está este negocio donde venden todo ese rollo y pues así diversas cosas en más puestos de acá. De hecho aquí venden café, es un café bar. Bueno amigos, pues ya ahorita vamos a pasar a lo que es el área de los juegos y antes de entrar quería mostrarles que entre estos negocios que hay aquí, nos encontramos aquí con un Oxxo. Está todo lo que se ocupa hasta el puestecito donde venden tacos en los Oxxos, aquí está también y pues creo que sí, tienen de todo, algo bien. Bien amigos, pues ya venimos aquí entrando a lo que es el área de los juegos, como les mencioné ahorita, en cuanto entramos está un templete, un escenario, pues con música en vivo, ahí tienen un grupo. Aquí de este lado hay algunos juegos, aquí está este juego que yo la neta pues vengo a hacerles el videíto, pero pues yo no me voy a subir a ninguno. La neta, a mí me dan muchísimo miedo este tipo de juegos de altura y todo ese rollo. La neta, yo nomás vengo a dar la vuelta. Bueno amigos, pues ya ahorita pasamos a la segunda parte de lo que viene siendo la feria, exactamente de aquel lado. Está como que la primera parte en cuanto entras, está como que unos puestos así de este tipo de juegos. Pues pasamos por este lado de acá, por este pasillito y entramos a otro espacio más grande donde hay más juegos y todo ese estilo. Aquí está, pues esta rueda, aquí pues para que se toman los niños y todo ese rollo. Pues bueno, de este lado pues están todos estos juegos extremos, miren, ahí acaba de bajar esa torre. Y pues bueno, vamos a recorrer hacia aquel lado de allá y de aquel lado les terminamos este video para empezar el otro video que estarán viendo en unos días más, que es el de comida. Así que espérenlo. Bueno amigos, pues aquí venimos caminando todavía en lo que es la feria. La mayoría de la gente pues viene principalmente a los juegos estos extremos. Hay bastante gente haciendo fila. No me voy a subir por nada del mundo. Miren, ahí están subiendo este juego hacia arriba. Tengo entendido que los dejan ahí arriba unos cuantos segundos o minutos y de la nada los bajan y no, hombre. Es una cosa horrible. Y también de este lado está otro juego extremo que ese pues te dan vueltas y así y pues en algún momento estás como de cabeza. Y pues también hay bastante gente allá haciendo fila. También a este que hace mucho me subí a uno parecido a ese y es la única vez que me he subido a algún juego de una feria. Y la neta, sentí horrible. No me vuelvo a subir a ninguno, la neta. Y pues aquí está toda la gente haciendo fila. Y pues algo bien, es decir, hasta donde llega la fila. Y a su máquina de bastante gente. Y pues bueno amigos, yo creo que hasta aquí va a llegar el video pues este del recorrido por la feria. Fue un video pues algo express para mostrarles un poquito de cómo está la feria, que conozcan, que vean pues cómo está el cotorreo aquí. Ahorita vamos a empezar el otro video que es el de comida, pero ese lo estarán viendo en unos días más. Así que pues bueno, espérenlo. La feria desconozco hasta cuándo va a estar, la neta, según yo. Ahorita me puse a buscar ahí en Facebook, pero no encontré alguna publicación a que dijera hasta cuándo va a estar. Pero pues bueno, por mientras, pues aquí va a estar la feria. Según yo la quita como a mediados de diciembre, así que pues más o menos para esta fecha todavía va a estar aquí. Así que pues bueno, los miro en el próximo video. Adiós. Bye.